El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chárez Zamora, pues afirma que sí hubo acuerdos. Esto lo informó después de recibir la denuncia de agresiones y daños de los sindicatos mineros y también del sindicato democrático. Él comentó que los obreros tendrán que respetar los acuerdos establecidos para evitar otro enfrentamiento. Esto además dijo que el recinto de la sección 288 continuará bajo el resguardo de las autoridades. Son claras las personas que presentan sus denuncias, sobre todo cuando son denuncias en los cuales resultan hechos que las partes se sienten afectadas. Yo le repito el tema de hace un momento. Nosotros no vemos agrupaciones, vemos personas que pudieron resultar afectadas y la atención es en general. No está inclinada hacia ningún grupo en particular. Cualquier persona que se presente y se siente agraviada, nuestra obligación es atenderla. Si ellos se identifican como de algún grupo, de alguna asociación, cualquier situación que agrupe a un cúmulo de personas, se les debe atender por igual. Participamos y colaboramos los temas de prevención. No obstante que el de fiscalía por su parte sea tema de investigación, pues tenemos que contribuir. La seguridad involucra muchos rubros. Yo repito, uno de ellos es el de prevención. Otro más, como les comentaba al principio, pues es el de contención. Pero además también, fuera del tema de reacción que también debe existir, debemos de contribuir en alguna manera a la armonización de lo que está sucediendo. Esta ha sido la colaboración. La intervención fue por parte de la policía estatal. Se culminó a las partes que estaban en conflicto. Parte de esta culminación, pues es darle un seguimiento, que es el que se está dando. Y es el que seguramente ustedes han advertido en los lugares. Aquí el tema nada más es de la armonización. Al menos hasta el día de hoy, lo digamos, los acuerdos que se tomaron, las pláticas que se tuvieron ahí al momento, han sido respetadas. Esperemos que así continúen. Hay un plazo incluso que fijaron las mismas partes en conflicto y nosotros estamos contribuyendo precisamente estos acuerdos. Los acuerdos no son imposiciones, son acuerdos que se tomaron en el lugar, que fueron aceptados y se están respetando. ¿Cuánto tiempo resguardarán las instalaciones para evitar otro enfrentamiento? Pues el tiempo que sea necesario. Vamos a seguir contribuyendo. Repito, es contribución por parte de las autoridades estatales. Bueno, pues bastante extraño que mientras Ismael Leija, el dirigente del Sindicato Democrático, asegure que no hubo ningún acuerdo con las autoridades, Rodrigo Chárez, de la Fiscalía General del Estado, afirme lo contrario. Pero yo creo que lo bueno de todo esto es que ya el edificio está bajo el resguardo de las autoridades y eso por lo pronto va a evitar un nuevo enfrentamiento. Pues a lo mejor se refiere a que el día de ayer el director de Seguridad Pública habló tanto con el dirigente del Sindicato Democrático como con el dirigente del Sindicato Minero y ahí pues se dio un acuerdo, se retiraron los democráticos, igual los mineros, quizás se refiere a ese acuerdo, Juan Ramón. Es probable, pero bueno, aquí te repito, lo bueno es que ya no van a amenazar ni unos, por ejemplo, el democrático, de regresar al recinto sindical de la 88 para querer posicionarse de él y viceversa, vaya. Yo creo que aquí lo que importa pues es la calma en la ciudad porque ayer sí fue un día bastante difícil, ¿no? Y pues que ya decían los empresarios, solamente genera mala imagen para la ciudad cuando en este momento pues se requiere de que lleguen nuevas inversiones generadas de empleo pues para toda la gente que está en búsqueda de uno. Y sí, pues está muy resguardado ahí el recinto de la sección 288 por las corporaciones policíacas. Y sí, pues está muy resguardado ahí el recinto de la sección 288 por las corporaciones policíacas.